Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un top de cámaras canon desde 2022. En este vídeo vamos a estar hablando de las mejores cámaras de esta marca para comprar en este 2022. Hablaremos de cámaras para principiantes, de cámaras para un público intermedio, profesional se podría decir, y de cámaras compactas, así que vamos a estar hablando de prácticamente casi todos los nichos. Dicho esto, todos los links de compras de estas cámaras están en la descripción y no olvides suscribirte para más vídeos como este. Número 5. Canon EOS M50 La Canon EOS M50 ofrece un impresionante conjunto de funciones, un sistema F actualizado, excelentes capacidades inalámbricas y uno de los últimos procesadores de Canon. Es una muy buena opción para aquellos que principalmente tomarán fotografías fijas y desean un poco más de potencia de lo que podría darnos una EOS M100 y un poquito más de lo que ofrecen la mayoría de cámaras de nivel de entrada. Si ese eres tú, definitivamente te la recomiendo. Esta cámara cuenta con un sensor APS-C de 24 megapíxeles, un procesador Digit 8 y una ráfaga de disparos a la hora de tirar fotografía de 10 disparos por segundo. Contamos con una sensibilidad ISO que va desde los 100 hasta los 25600. Esto es expandible hasta 52200. Y bueno, tengo que decir que esto es mucho en cierta forma marketing. No vamos a usar estas cosas tan extensas, pero esto le agrega cierto punto de nitidez a la cámara que va muy, muy bien. Tenemos una pantalla táctil de 3 pulgadas completamente abatible y una calidad de vídeo 4K y Full HD. El 4K tiene crop y son 24 FPS y el Full HD es muy normalito, no tiene nada más en común, es muy nítido. Sin embargo, si nos vamos al 720 tenemos la posibilidad de grabar en 120 FPS. Así que podremos decir que los vídeos para redes sociales saldrán muy, muy nítidos y podremos usar cámara lenta, ya que no necesitamos una calidad 1080 para un vídeo para redes sociales. De igual forma, Instagram o la red social donde lo suba, le va a quitar. Número 4. Canon EOS 90D. La 90D es la versión DSLR de la EOS M6 Mark II, que se presentó junto con ella dado que las especificaciones son prácticamente idénticas. Parece que Canon está permitiendo que los compradores potenciales elijan qué tipo de experiencia de disparo desean. Con esto quiere decir que es una DSLR de un tamaño mediano con visor ópticos, más controles físicos o un modelo sin espejo más pequeño y más liviano con un visor eléctrico y que sea extraíble. Es como, oye, puedes elegir, ¿no? Pero cuando vamos al ring como tal, la calidad de estas dos cámaras es prácticamente la misma. Así que yo podría decir que esta es una de las mejores cámaras que podemos comprar, pero tengo que decir que ya esto es más para uso profesional. Puedes iniciar con esta cámara si quieres, pero es más para uso profesional. Yo no te recomendaría iniciar con la Canon EOS M6 Mark II, ya que sí sería una cámara mucho más profesional. Habrían cositas que no entenderías, posiblemente focus peaking y este tipo de cosas que son muy avanzados. Y otra cosa es que esta cámara, al venir a agrupar más cosas, te quedarías un poco como que dónde está qué cosa o que no encontrarías algunas cosas que deberías aprender en un inicio. El sensor de esta cámara es un APCC de 32,5 megapíxeles. Tenemos un procesador Digit 8 y una ráfaga de 7 FPS con una sensibilidad ISO que va desde los 100 hasta los 25,600, ampliable a 52,600 y una calidad de video 4K a 30 FPS. Tengo que decir que en la EOS 80D tenemos el 25,600 más no tenemos una ampliable a 51,200 y esta cámara puede grabar en 1080 a 120 FPS, tampoco lo tenemos en la 80D. Así que ya dependiendo de dónde te llegue el dinero o no, puedes tener una o la otra. Las dos son repelente al polvo y a la salpicadura de agua, así que tienen un cuerpo bastante, bastante agresivo. Número 3. Canon Power Shock G7X Mark III. Se ha visto de una forma ganadora la G7X Mark III, manteniendo el diseño ordenado, rectangular y de bolsillo de su predecesor, pero agregando capacidades de video mucho más potente para nuevas generaciones entusiastas de los vloggers. Los únicos inconvenientes son la falta de un visor y no creo que lo necesites porque prácticamente es una cámara para bloguear, así que si te dedicas a hacer YouTube, esta cámara podría ser perfecta para ti. Hablemos de las características de la Canon G7X Mark III. En cuanto al sensor, estamos hablando de un sensor de imagen de una pulgada, el puestador es un digit 8 y aquí no vamos a tener como que características wow. Esta cámara simplemente es como que lo mínimo bien estirado, de una forma que rinda bastante y de un rendimiento excelente. Entonces, en cuanto al objetivo, tenemos prácticamente un 2400 milímetros, f2.8 más o menos. Obviamente el objetivo es fijo, tenemos una ISO que va desde los 125 hasta los 12800, pero también tiene ampliado hasta 25600. El máximo de FPS es de 20 para un disparo en ráfaga, tiene formato de imagen RAW y JPG y tenemos un 4K a 30 y a 24 FPS. Tenemos también un sistema de almacenamiento bastante avanzado y estoy mencionando lo del almacenamiento porque si vas a grabar en 4K y vas a comprar esta cámara significa que no tienes mucha experiencia. Entonces tengo que decirte que necesitas memoria que puedan, tenga una tasa de escritura bastante buena para poder remediar con todas estas cosas y más que nada que la cámara siempre grabe bien. Número 2. 1DX Mark III. Con la 1DX Mark III han creado la cámara perfecta para muchos fotógrafos. El cuerpo de una cámara reflex con la tecnología de enfoque de la sin espejo y el enfoque automático es más rápido, es muy rápido. Sobre todo y ante todo, tremendamente preciso. Yo creo que la precisión en un autoenfoque es casi lo más importante. Pero toda esta tecnología, toda esta rapidez no sirve de nada si la calidad de imagen es mala. Como no podría ser de otra forma, la calidad de los archivos es muy buena. Tiene un sensor CMOS de formato completo de 20 megapinceles que es capaz de responder perfectamente a todo lo que necesites y más que nada a todo lo que ofrece esta cámara. Nos trae incorporado un procesador Digit X y la ráfaga de fotografías es de 16 FPS. Contamos con una sensibilidad ISO que va desde los 100 hasta los 102.400. Sin embargo, podemos ampliar casi infinito porque eso si lo empiezas a ampliar sube como a 800.000. Es una pasada lo que puedes ampliar. Pero como dije anteriormente, esto no es como que lo más importante. En cuanto a la calidad de video, tenemos un 4K RAW a 60 FPS. Nada de crop. De hecho, creo que hay una cierta versión en esta cámara que podemos grabar a más FPS, a más de 60. Pero lo voy a dejar en duda porque realmente está establecido a 60. Pero sé que se puede más. Número 1. Canon EOS R6. Hablemos de la Canon EOS R6. La Canon EOS R6 es una cámara versátil que podemos capturar casi cualquier cosa. Aparte de algunas diferencias, es esencialmente una EOS R5 con una resolución más baja y menos video de alta gama. Si no estás insatisfecho con menos megapinceles, disfrutarás de una de las mejores cámaras más avanzadas e impresionantes que jamás hayamos visto. Con esto quiero decir que la R5 ya era una cámara que tenía muchas prestaciones que tal vez ni siquiera necesitábamos. En este caso, contamos con un sensor Full Frame, un procesador Digit X, una sensibilidad ISO que va desde los 100 hasta los 102.400. Y una velocidad de disparo de 12 fotos por segundo cuando hablamos del obturador mecánico de la cámara. Y el 4K de esta cámara es bastante, bastante bueno. Bueno chicos, este ha sido todo el video. Like, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.